¡Puditas! No he visto a nadie tan genial en ninguno de mis viajes. ¿Tus viajes? Ni en las montañas, ni en el sur, ni en el norte... Pero si tú nunca has salido del pueblo, ¿a que no? No. Cars en los mejores cines y en la red Opel coches de película, condiciones increíbles.